Yo soy Sano No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Por esas cosas raras en la vida Sin el beso de tu boca yo me di Amor de mis amores, amor mío Que me hiciste que no puedo conformarme Sin poderte contemplar Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero Nunca conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores, si dejaste de quererte No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Quedando con decirte que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mí Que nadie sepa a mí sufrir Yo lo sabía Ingrato corazón No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Que el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de tu amor No pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Que por esas cosas raras en la vida Sin el beso de tu boca yo me di Amor de mis amores Amor de mis amores Amor de mis amores, si dejaste de quererte No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que ganó con decirte que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mí Que nadie sepa a mí sufrir